¡Hola bichejos! En el vídeo de hoy voy a hablar de uno de los comportamientos más curiosos, simpáticos y entrañables de nuestros perros y es cuando les hablamos y tuercen la cabeza. ¿Por qué hacen esto? Os explico. Lo primero que tenéis que saber es que los perros entienden alrededor de 200 palabras así que cuando tuercen la cabeza lo que están intentando es comprender lo que le estamos diciendo. Ellos también conocen nuestra entonación, ¿saben? Si cuando les decimos algo se le decimos enfadados, alegres, estamos cabreados. Ellos comprenden perfectamente nuestro tono de voz. También ese es un gesto entrañable. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen nosotros nos reímos y le acariciamos, le damos un premio. Entonces ellos lo repiten. Saben que a raíz de ese gesto han recibido cosas buenas y lo vuelven a repetir. También es un gesto más común en los perros con el hocico grande. ¿Por qué? Porque influye la vista. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que lo veáis conmigo. Coger la mano, ponerla así y ponerla en la nariz como si fuera el hocico. Así. Para ver mejor, ahora veréis un poco mal. Veréis el puño y lo que hay enfrente. Lo veis malamente. Lo de frente lo veis un poco difuminado y veis el puño. Entonces para ver mejor, ¿qué haríais? Torcer la cabeza por un lado y para otro. Entonces ya podéis ver lo que tenéis enfrente. Cuando el perro, generalmente los perros están abajo. Entonces cuando el perro te mira hacia arriba, está así y puede ver perfectamente lo que hay arriba. Pero cuando lo tenemos más cerca o el ángulo es diferente, para el perro ver bien, tiene que girar la cabeza. Eso es todo, bichajos. Espero que os haya gustado este vídeo sobre estas curiosidades de nuestros perros. Si es así, dejadme un like y si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Un saludo, hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby. El tío sí que sabe de lo que habla, eh. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.